Un taller de memoria, una marcha, Monfragüe y la tradicional convivencia de mayores son las actividades que la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Villanova-La Serena ha organizado para este mes de abril y que se enmarcan dentro del Año Europeo de las Personas Mayores que se conmemora este año 2012. Joaquín Pineda, concejal de mayores. En el mes de abril van a ser varias las actividades que se van a poner en marcha y como decimos están dentro de esas 40 o 45 acciones que se quieren encaminar y desarrollar a lo largo de todo el año precisamente como conmemoración de este año europeo de nuestros mayores activos. El primero que vamos a anunciar va a ser un taller de memoria un taller que los mayores también vienen demandando sabemos que la memoria llegando a cierta edad ya empieza a fallar un poquito y es por lo que nos vienen demandando este tipo de taller para que precisamente se aminorice el deterioro cognitivo y que la memoria sensorial o explícita o implícita pues se pueda con un trabajo profesional se pueda ir mejorando y que desde luego pueda ser bien acogido. Va a ser un taller que va a tener el inicio el próximo 17 de abril y que va a durar hasta el 14 de julio. En concreto va a ser unas 30 sesiones van a estar recogidas los martes y los jueves desde las 5 y media de la tarde hasta las 7 de la tarde y va a ser desarrollada por dos terapeutas ocupacionales que se van a encargar de llevar las diferentes acciones en cada una de las sesiones que como digo se van a desarrollar. Todas aquellas personas que estén interesadas tendrán que pasarse por los servicios sociales tendrán que inscribirse en un tipo de ficha donde se quiere saber el tipo de discapacidad si tiene alguna o el tipo de anomalía que pueda representar el mayor y a partir de ahí que también las técnicas las dos terapeutas ocupacionales puedan diseñar las acciones encaminadas a ese grupo de personas que se puedan acoger en este curso de memoria. Es un taller que va enfocado a unos 30 mayores pero sí es cierto de que se tiene previsto hacer esta edición y luego posteriormente para el próximo mes de octubre llevar a cabo otra segunda acción que sería de la misma duración hasta finales de año donde se recogería nuevamente este taller de memoria. Creo que va a tener muy buena aceptación porque como digo ya los mayores es algo que muchas de las ocasiones nos vienen demandando y que también es normal que muchas de las ocasiones ellos no sepan dónde ponen ciertas cosas o se les olvidan ciertas actividades de la vida diaria porque el recuerdo o la memoria ya empieza a fallarle. Por lo tanto, todos los interesados nada más que se tienen que pasar por los servicios sociales, centro cívico, coger la inscripción y a partir de la semana que viene como digo, pues tendrá lugar este taller de memoria. También os vamos a anunciar pues que se va a llevar a cabo dentro de las actividades que tenemos diseñadas marchas por diferentes parajes naturales del interés de nuestros mayores y desde luego aquellas personas que nos sentimos muy extremeñas, nos sentimos orgullosos de nuestra tierra y queremos acercar a esos mayores que todavía no han tenido la oportunidad o no han tenido la ocasión de conocer esos parajes como puede ser en este caso el próximo día 26 de abril que va a ser la visita a Monfragüe. Una visita que va a ser yo creo bien acogida porque es uno de los parajes más significativos que tenemos en nuestra región. Se hará una pequeña marcha básica, sencillita, por lo que va a ser el propio parque. Luego se visitará al mediodía el castillo donde se ven unas vistas espectaculares de lo que es todo el paraje de Monfragüe y todo el parque nacional y a partir de ahí se comerá ahí el mismo castillo y luego por la tarde se visitará Trujillo. Una visita que como digo luego también es una de las ciudades que entendemos como muy importante y muy significativa como es Trujillo y a las 8 de la tarde será el regreso. Saldremos en torno a las 8 de la mañana y dan técnicos y especialistas en educación física que acompañarán a nuestros mayores, también los técnicos de servicios sociales más personal voluntario y ese día intentaremos pasar una buena velada en lo que es uno de los parques o uno de los parajes más importantes de Extremadura. El precio es 5 euros y las inscripciones pues también de la misma forma tendrán que pasarse por los servicios sociales centro cívico o plaza Salamanca para coger las inscripciones y proceder a las plazas. Hay 180 plazas para esta excursión para este viaje y entendemos que bueno que igual que hemos tenido otra buena aceptación cuando se han visitado por el año pasado Sevilla o el año anterior Córdoba o Toledo pues creo que también será del interés de nuestros mayores esta visita al Parque Nacional de Monfragüe. Entiendo entendemos como muy importante y por eso pues bueno hemos puesto 3 autobuses a disposición la comida también pues también se le dará se le dará de bocadillo se le dará la fruta se le dará el agua la bebida y que entendemos que hoy va a ser un buen día de convivencia y encima bueno lo más importante conocer un paraje como es este para aquellos mayores que ya no hayan tenido la oportunidad. Y otra de las cosas que venimos a anunciar va a ser pues la bueno pues la referencia por excelencia de las convivencias más significativas que vienen esperando nuestros mayores y que ya nos vienen preguntando por ella en concreto va a ser el próximo día 27 de abril va a tener la convivencia de mayores que se viene desarrollando en los últimos 3-4 años en ella pues desde las 11 de la mañana va a haber diferentes actos y actividades va a ser la mitad de la aurora está enfocada para unos 400 mayores y desde por la mañana se empezarán con diferentes actividades habrá diferentes concursos de cuatro olas cinquillos diferentes jugos deportivos habrá una exhibición de tablas de gimnasia también habrá baile al mediodía habrá una caldereta de cordero para que lo degusten todos los mayores y por la tarde pues habrá diferentes concursos de baile y pues también pues del interés de nuestros mayores pues luego finalizaremos con un baile en torno hasta las 6 y media a las 7 de la tarde para proceder a la clausura de la actividad también queríamos desarrollar que también son muy significativos algunos concursos culinarios en concreto vamos a hacer dos va a ser uno de tortilla de patata muy de Villanueva de la Serena porque no olvidemos que Villanueva es del referente y donde se hizo la tortilla o el diseño donde nació la tortilla de patata muy significativa y también otra que va a ser de postre nuestros mayores son muy reposteras y también vamos a hacer un concurso de repostería el propio día todos aquellos que estén interesados en participar en este concurso pero tendrán que presentar antes de las 2 del mediodía en el estanque habrá puesto del ayuntamiento cerca del escenario y a partir de la tarde pues irán dando los diferentes premios habrá premios en los diferentes concursos de primer y segundo y tercer premio algo muy significativo también que entendíamos y muy de nuestra gente mayor era la pitarra y por eso vamos a hacer el primer concurso Ciudad de Villanueva de la Serena de pitarras que los mayores podrán presentar también hasta las 2 del mediodía ese mismo día en el stand de Villanueva de la Serena primer concurso de pitarra donde nuestros mayores pues bueno tendrán que presentar una botellita de vino de sus pitarras hecho por sus propias manos y como viene siendo la uva pisada por sus pies como hacían en antaño y que tendremos el placer de degustar pues luego para posteriormente fallar esos 3 premios del concurso de pitarra Ciudad de Villanueva de la Serena Las inscripciones para todas las actividades se pueden hacer en la concejalía de mayores ubicada en la primera planta del centro cívico de la Plaza de España junto a la inscripción para la convivencia de mayores se donará un litro de aceite que ha destinado a las familias más desfavorecidas de la ciudad también la concejalía de mayores junto a la Universidad Popular ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en la recopilación de fotos antiguas con las que se van a realizar exposiciones cada dos meses así lo explica el concejal Joaquín Pineda Junto con la Universidad Popular hemos lanzado un no concurso es una muestra queremos realizar una muestra pero precisamente que se sientan ellos los mayores protagonistas y por eso vamos a hacer un recuerdo de fotos del ayer donde nuestros mayores la gente de Villanueva de la Serena va a poder pues donar va a poder ceder sus fotos las fotos que tengan de antiguo con pues bueno con diferentes motivos como pueden ser pues oficios eventos que hayan tenido pues comuniones bodas bautizos sitios emblemáticos de Villanueva de la Serena de fotografías que haya se hayan realizado de Villanueva de la Serena pues en cualquier parque cualquier edificio público o cualquier edificio significativo de Villanueva de la Serena plazas de cualquier tipo de fotografía que entiendan que les puede despertar el interés de cualquier ciudadano vamos a ir recogiéndola la recogeríamos en lo que es el centro cívico o plaza Salamanca en los servicios sociales y luego posteriormente se escaneará esa foto y a la semana se les devolverá a los propietarios su foto es decir que los propietarios no van a perder ninguna de las fotos que puedan donar o puedan ceder al ayuntamiento sino que va a ser una cesión para que precisamente se puedan recuperar fotos de todos los tiempos y que pueden ser y pueden despertar ese interés de los más jóvenes y que pueden ser pues vista por todos los ciudadanos de Villanueva de la Serena y que despierten el interés de todos nosotros y que el interés y que el interés a la ser de los índios y que el interés la ser de los índios esencial que la ser de los índios Gracias por ver el video.